¡Felicidades Orizaba! ¿Por qué no íbamos a venir, Comare? Dijo la gente. Pero aquí estamos y si vinimos y si cumplimos y somos nosotras, Comare. Si vinimos, aunque mi Comare me pague el 2.5%, aquí estoy. Porque ella me protege, Comare. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe por qué yo la protejo? Fíjate, el 2.5% es lo que tiene que ganar para que quiera más pinche nada. ¿Eh? Antes con pinche 50 pesos la hacía bien para leche y todo. Se viste bien pinche. Además, yo le doy la seguridad y le doy la protección. Le doy la protección. Allá usted está juntando con mi Comare blanca. Mi Comare blanca, nadie me conoce nadie. A mí me conoce en todos lados. Yo soy fluyente. ¿Eh? ¿Sabe por eso? Yo le digo, mi Comare, ¿verdad? Comare, ¿qué dijo? No sé, Comare, pero ven y se voy. Me la marie, me la marie. Comare. En lo que usted está pensando, se le doy el 2.5 más hasta aquí. No va a tener más de ese sueldo porque uno como queda. Las criaturas. La señora que se grabó para empezar, se grabó en el Conalén. Estudió computación con artes marciales. Tiene su trayectoria bien vivida. Además hay que respetarla porque esa señora, ustedes no saben, no saben. Pero... ¡Adiós! 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 Hasta aquí La gente aquí en Orizaba Es buena onda Ahí se reparte ¿No pensáis de que usted abusa de mí Y que él se roba mi show? Yo abuso de usted ¿Y él se roba su show? Yo tomaré nuestro show Pero si usted es la reina del show Si usted es la que se luce Con tan solo una palabra Usted pone la gente a sus pies Bueno, voy a decir Por eso le voy a desencargar a mi público un... ¿Qué le dije? Muy bien, comare. ¿Para qué quiere usted el dinero si tiene eso que es más que todo? Un saludo para los lectores. Los lectores, con ver. Un saludo para los lectores. De diario El Mundo. El Mundo. Y para los doctores también. También, porque uno nunca sabe cuándo se va a morir. Exacto. Y un saludo también para la página de internet que se llama... El Mundo de Córdoba punto com. Aroba. Porque así es hermoso, ¿no? Comare, ¿verdad? Sí. El Mundo de Córdoba punto com. Aroba. Sí. Para ustedes, mi respeto. Era un vato, comare, que llegó con su vieja. Y estaba bien cachondo, comare. Y le sobaba, le sobaba, y le sobaba. Las partes. Por todos lados le sobaba, comare. Las chiches y todo. Las nalgas. Todo le sobaba. Y luego la... El vato le decía a la vieja, ¡Ay, vieja! ¡Ay, vieja! ¡Ay, tapachón! ¡Tapachón! Y luego la vieja le decía, ¡Ay, sí, viejo, tapachón! Es que aquí no me depilé el bollo, ¿verdad? Y dijo, ¡No, pendeja, que tape sachón, que nos está viendo allá! ¡No, la criatura! ¡Ti, ti, ti! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.